¿Qué es el liceo? Tiene que... la basura tiene que estar donde está El ser humano está catalogado como un hombre que piensa Pero lamentablemente lo que se vio en la imagen exterior No fue un acto de pensamiento normal Creo que se debe tomar conciencia al respecto Y más encima dentro del liceo Siendo el liceo la base de nuestra educación Lo que nos ayuda a determinar lo que seremos a futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!